¡Qué pedazo de gol que te mandaste muchacho de pierna zurda! Como siempre, educadito ahí, la buscó en el ángulo, en el ángulo de Alexander Domínguez y pone a ganar a Venezuela con ese trallazo, con ese misil, Juan Abando! ¡Sí, sí, sí, Venezuela 1! ¡Ecuador 0! Los goles del número 18 son políglotas, los puede hacer en distintos idiomas. En Gladbach con el Borussia, en la Bundesliga Alemana, en el Nacional de Lima y también con el marcado asiento...